salimos a caminar ahora vamos a ir hasta el centro de múnich y hace mucho frío está nevando unos pelotudos así que bueno vamos a ir para el centro y vamos a mostrar que encontramos allá que locales y que museo vamos a ir a ver y otro de las más que tomaste alto topo ese no Música ¿Cómo nadie trajo un parlante para escuchar música en Alemania? Con el nuevo Ultimate Gear 3 Puedes escuchar música al taco Con un parlante muy portátil Es increíble Una noche de luz Música Yo me llevo este Sí, ya hablé con mi contador Me dijo que puedo Así que nada, lo llevamos acá 72.000 euros Una receta para apiola Bueno gente, como saben ya la guerra de jodas se está descontrolando Así que voy a hacer la máxima Voy a pedir papel higiénico Voy a llenar la mano de caca y se van a remadear Eso obviamente no es caca, pero bueno vamos a simular que es caca Voy a empezar a gritar bien actuado, corte Eh, eh papel, papel Y vamos a ver quién viene y al que venga le lleno la mano de mierda en allí No puedo cagar si estás vos ahí ¿Cuándo vas a buscar otro tenedor de madera en vez de decir un ratón? Si no hay boludo, esto es lo único que encontré Eh, ¿alguno me trae papel? ¿Alguno me trae papel? ¡Hijo de la f***! Ahí te guardo, Fran Fran